Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar archivos o documentos de Word que hayas eliminado ya sea accidentalmente o en alguna oportunidad Para este ejemplo vamos a entrar en la carpeta de documentos y vamos a eliminar algunos archivos En este caso tenemos 4 archivos En este caso vamos a eliminar el que se llama Curriculum Medellín PAP English Curriculum Estrategias de Complementación Productiva Internacional y Modelo de Trabajo Estos archivos los vamos a eliminar Le damos Shift, Delete y luego le damos que sí Automáticamente estos archivos son eliminados y si verificamos en la papelera de reciclaje no lo vamos a encontrar porque fueron eliminados totalmente de la computadora Entonces, para poderla recuperar vamos a necesitar este programa llamado Uldata Windows Este software estará en la descripción del video para que puedas descargarlo, instalarlo y puedas obtener la licencia Ahora bien, una vez que ustedes obtengan la licencia le dan clic derecho después de haberlo instalado y le dan donde dice ejecutar como administrador Aquí el programa se va a iniciar, se va a ejecutar y nos va a preguntar en donde nosotros tenemos o teníamos localizados los archivos Si no recuerdan la ruta ustedes pueden seleccionar el disco local C pero bueno, la búsqueda obviamente va a tardar más porque va a indagar en todo el disco duro pero en este caso como nosotros ya sabemos que los documentos de Word fueron eliminados en la carpeta de documentos pues vamos a marcar esa opción de igual forma ustedes pueden seleccionar la ruta que ustedes deseen en descargas, en la papelera, en el escritorio, en cualquier ruta Ok, en este caso documentos porque es ahí donde nosotros hemos eliminado los archivos pero vuelvo y repito, ustedes si no saben pueden indicar en el disco local C y de igual forma van a poder recuperar varios archivos que ustedes tengan o hayan tenido en su computadora Luego de eso le vamos a analizar Aquí como pueden observar el programa está realizando la búsqueda y en la búsqueda ha encontrado algunos archivos que hemos eliminado como dije anteriormente estrategias de complementación aquí tenemos un currículum de Medellín aquí tenemos el English Currículum y ya a partir de acá nosotros tenemos la opción de esperar ¿no? de que el programa siga realizando la búsqueda o podemos detener la búsqueda si así lo deseamos Fíjense que yo para no hacer tan largo el video lo que voy a hacer a continuación es detener la búsqueda pero ustedes obviamente si tienen tiempo obviamente esperen a que termine la búsqueda ¿no? porque obviamente la intención es localizar la mayor cantidad de archivos ¿no? vamos a detener la búsqueda en este caso y bueno una vez que la búsqueda haya finalizado nosotros aquí vamos a seleccionar los archivos que queremos recuperar nosotros en el apartado izquierdo también tenemos una carpeta que se llama ubicación de perdida pero ese es en el caso de que bueno de que simplemente quieran indagar en esa carpeta nosotros pues simplemente vamos a marcar ¿no? los archivos que queremos recuperar en este caso voy a seleccionar los tres que les mencioné le damos a recuperar al botón azul y nos va a preguntar en donde vamos a guardar los archivos seleccionamos cualquier ruta yo siempre selecciono el escritorio le damos a aceptar y le damos a aceptar y listo chicos ya los archivos se han recuperado ¿ok? entonces fíjense cómo funciona este programa vamos a cerrar el programa y vamos a abrir la carpeta que nos ha creado con los archivos recuperados ¿ok? aquí podemos observar que nos muestra la localización en donde estaban ubicados los archivos ¿cierto? y aquí tenemos los archivos que hemos eliminado anteriormente si nosotros nos vamos a la carpeta de documentos podemos verificar que estos archivos no se encuentran allí porque obviamente fueron eliminados pero si los hemos logrado recuperar entonces tengan eso en cuenta porque realmente es un programa que si funciona realmente está bastante bueno y es bastante útil en todo caso pues toda la información estará en la descripción del vídeo para que puedan descargarlo, instalarlo y posteriormente obtengan la licencia recuerden que yo soy Carlos gracias por ver este vídeo y nos estamos viendo en una próxima ocasión